¡Eso es romance! ¡Eso es amor! Bienvenidos a la cocina de las nueves. Y otro poquito en esta sección que se llama... ¡Precaución! ¡Hombres cocinando con Marce! ¡Aquí está la Vipo! Y con George, ¿dónde me dejas a mi George? ¡Hombres cocinando con Marce! ¡Aaah! 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 ¡Te enviamos, George! ¡Te enviamos! ¡Te enviamos! ¡Te queremos, Jorge! ¡Te queremos! ¡Colofosa, George! ¡Qué vamos a hacer, George! ¡Nos vamos a prever una beca tlayudas! ¿Una tlayudas? ¡La clásica, las dos clásicas! La tortilla grande tostada de maíz... ¡Oaxaca! ¡Saludos a toda nuestra gente de Oaxaca que nos está viendo como ño! ¡No! ¿Y qué onda con los ingredientes? ¡Pues de una vez! ¡No! ¡Rapuita! 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 ¡Tlayuda de tazajo y cecina para el día de hoy! ¡Tlayuda chica! ¡Asiento de cazuela! ¡Frijoles cocidos y molidos sazonados con hoja santa! ¡Quesillo! ¡Tazajo! ¡Cecina enchilada! ¡Jitomatoe! ¡Aguacate! ¡Col morada! ¡Chapulines! ¡Uy, chapulines! ¡Se me olvidaron! ¡Papalic! ¡Papalo! ¡Pápalo! ¡Se vea morada flemada! ¡Papalo! ¡Salsa roja, salsa verde! ¡La salsa de su preferencia! ¡Papalic! ¡Mahala flemadaiza! ¡Les llevo los chapulines! ¡Se me olvidaron! ¡Ahorita salimos al capellona! ¡Ahorita, ahorita! ¡Échenos, échenos la cámara! A ver, ¿están durmiendo o no? ¡Ya se clavaron ahí con los ingredientes! Sí, para que los dejes de caza... Sí, los dos apuntes. ¡Ahí los vemos en vivo! ¡Y bueno, clásico! Ahí tenemos el chiltepin y el aceite de habanero! ¡Ese nunca puede faltar! ¡Vamos hacer dos versiones! Porque aquí es alérgico al puerco. ya saben tus disgustos bueno, en la primera hay que barnizar bien lo que es la tlayuda con el asiento de cazuela con la cucharita el asiento de cazuela trae manteca es manteca y con todo el asiento de chicharrón ay que rico ahora ya le damos con la brocha a mi novia le digo necesito un asiento de cazuela ¿sí? más o menos es que rico, ¿no? pásate los frijoles ve barnizando la tuya con frijoles ándale, ponte a trabajar y deja de estar les quiero comentar una cosa eres lento para la barnizada precaución, hombre es que ve ve, ve, ve no, bueno no, Marce, pero sí a ver si aprendiste si no se me lo va a agarrar a mazapanazos no, 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 mira me lo va a agarrar a mazapanazos oye, oye, la asesina se me están durmiendo ven acá viene mi hija viene mi hija ven hija mía ven hija mía ven hija mía quietos perros quietos perros calmados acá me gritan suegra suegra y fíjense que llegué llegué al programa con mi hija y luego, luego los saludos y luego me preguntan que por qué me veo como enojada pues, pues pues, pues como no pues, como no pues, como no vete, vete deshebrando el quesito ándale a ver a lo que vienes sí, sí, sí no, para que vean que sí sabe deshebrar el queso vamos a dejar que empiece a calentar los frijoles frijoles a esta pásame los frijoles carnalito ahí está órale igual con la brocha primero la cuchara ah, ya tiene su chiste tiene su chiste entonces ahora ya tenemos frijoles aquí con el asiento de cazuela y los frijoles aquí solos sí y ahora para ti vamos a hacer tela de cecina natural esa que nadie la toque porque es de architodititita si nadie la toque porque es mía toda tuya la te ayuda, eh la te ayuda eso por eso también se anda repartiendo a la hija no se anda repartiendo ¿qué pasó? no, no, no lo albulearon lo albulearon ahí está un poco de a ver ahora sí le voy a dar un mazapanazo ¿por qué? quedó bien todo, todo, todo sabe todo, todo que no quede nada mira y como a él si le quedó y no le dijiste nada voy para allá voy para la primera vez también es mi primera vez porque yo tengo un espacio para poder nada, nada, nada ya está nada tampoco mucho porque tampoco le pongas mucho porque se te aguada ay no, no, yo no la quiero se te aguada la tlayuda ¿a ti nunca se te ha aguadado la tlayuda? no, nunca ¿a ti? no, nunca nunca se me ha aguadado la tlayuda ¿se les aguada la tlayuda, chicos? no porque si abusan de los frijoles se les aguada se aguada la tlayuda ya, 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 ya compórtense, por favor que está mi hija compórtense ahora resulta ahora sí desde que creció fue lo primero que aprendió la tlayuda hijo ¿de qué puede ser? estamos haciendo la clásica pero ahí vas la tlayuda se puede hacer de flor de calabaza de mole de chile champiñones chorizo 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 este ahora sí vamos a ponerle el queso encima a la tlayuda ¿ya acabaste, mija? ya a ver ya acabó ayúdale entonces vamos a entender el queso hay que repartir bien hay que distribuirlo bien porque si lo vienes a hacer ya lo menso pues no se derriten las cosas ¿verdad? no, no, no así, así bien distribuidito ay ya se me antojó la tlayuda se ve buenísima pásale pásale el queso acá a mi compañero pues yo nada más estoy como chinito perdóname perdóname aquí lo ponemos en medio yo estoy viendo por mi tlayuda ya vieron como si mi hija sabe deshebrar el queso tomó un curso tomó un curso por cierto por cierto que se anuncien con nosotros al 25 95 6803 ¿cuál es el teléfono muchachos? 25 95 6803 porque podemos anunciar el gas con el que estamos cocinando el queso las salsas la cebolla el jitomate a su hija todo podemos anunciar aquí aquí en World TV porque tenemos muchísimos ¿cuánta gente nos ve? cientos de miles de personas de millones de millones sí, sí, sí que nos están viendo o sea que hay que aprovechar anunciense con nosotros al 25 95 6803 vamos a un corte comercial y regresamos aquí a ver cómo quedan esas tlayudas vamos ya estamos de regreso aquí en la sección de precaución hombres cocinando con dos coladas con dos coladas no yo le puedo decir como sea sí, ella me puede hasta recordar a mi mamá para que déjenme aclararles una cosa me estaba yo viendo en el programa anterior y siempre que me veo traigo un gallo no crean que es el almohadazo así es mi look así es ahorita acá el dije oye mira chef supe a maquillaje que te peinen no así es mi look así es mira nosotros la picamos más con la manita si quieres papá sí para distribuirla bien para distribuirla sí, claro sí, yo ya tengo los dedos cortidísimos bien de chef ¿verdad? ¿con qué? unas pinzas no tenemos ¿cuál nos pusieron? vamos a bailar hija órale a ver órale órale Jimena órale no la regañes si no quiere bailar no va a bailar una dos tres ahora no, no va a bailar la mamá sí es bien cachorra a ver ella sí mira 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 la mamá ya me voy a quedar callado ya no no es tu sección haz lo que quieras está bien está bien si no después dicen que nada más aprenden puro relajo y no, no, cocinamos no, sí cocinamos la tlayuda lleva aguacatito aguacatito tomate no, entonces recapitulemos ah, recapitulemos agarre usted una tortilla agarre la masa eso es una tlayuda es difícil es difícil de hacer porque son como tostadas sí, tú parte de la tlayuda ya hecha entonces compra la tlayuda ya hecha así, normal y usted va a poner este su frijolito su frijolito acá que yo no como cerdo pero esta de acá tiene asiento de chicharrón de cazuela ajá que feo que se te antoja el asiento de chicharrón no puedes no puedo pero como de otro chicharrón hay chicharrón de trigo hay chicharrón de queso no, hay chicharrón de trigo muy bueno de verdad el salsa verde y roja el chicharrón de trigo yo sé amigo ese me refería ay, pero sí oigan, oigan quiero decirles algo muy importante a este teléfono que están viendo en pantalla en 5956803 es el teléfono de World TV queremos pedirle a todo nuestro público televidente que llamen todos, todos no nada más a quien se quiera anunciar a todos que llamen a ese teléfono y se registren es decir, den sus datos porque más adelante vamos a tener durante los siguientes programas regalos como boletos para el teatro en fin una gran cantidad de cosas regalaremos alguna cena o algo sí, sí, sí por supuesto una visita a su casa a mí háblenme eso también yo voy a su casa como ir al restaurante Marce y todo eso pero para poder participar en todo lo que tengamos para regalar tienen primero que registrarse entonces a partir de este momento comuníquense 25956803 den sus datos regístrense y prepárense para ganar eso ¿a qué número? 25956803 me muito me quiero registrar me muito y así ya se rellena con eso regístrense muy bien qué delicia está chiqueada toma oye esto es cebolla cebolla morada esa es opcional en curtidita hay que apestar no que nos huela la boca que se sienta ahora no termina con la col ¿vale? ¿y qué? la col ah la col no con la otra col no no es que pasó esta la ponemos aquí también el corjito se le da el alboro echa la cola a todos lados ¿qué tal vista tiene? ¿qué tal vista? échale la cola ya 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 échale la cola a todo a todo tú nomás oye aquí la que dirige soy yo no señora estaba yo siguiendo sus instrucciones ahora resulta que me va a quitar pues no iba a ser el pinche esto quitenlo que se ve muy feo ahí está ya está la col vamos a la col salsa a ver ahorita que pongan los platos porque si no se aguada la trayuda acuérdate que si te pasas de frijol o de salsa se les aguada la trayuda y si no la tienes a fuego y si no la tienes a fuego hay que tenerla todo el tiempo que no se aguade la trayuda eso es muy importante Marce ¿verdad? que la debes de tener siempre a fuego bajo y vas poniendo y se va calentando todo ahí está no la vayas a romper casi se rompe casi se le rompe casi cállate como tosada de camarón y ya la salsa hay salsa de choconostle salsa de choconostle échate una probadita la salsita de choconostle es nomás a ver que rico esta es de choconostle de la Vipo ¿de cuál quiere que le pongamos? bueno la mía la robo todo esto toda la trayuda me la fui a robar al mercado del Carmen Coyoacán a un local que se llama la salamandra cuadra y media de la Vipo de Coyoacán se llama la salamandra lo conocemos bastante bien otra vez es un mercadito gourmet entonces fui y me robé todos los ingredientes y ahí fue donde por estar en el chisme se terminaron los chapulines nos va a dar tiempo de empezar a calentar las otras las ayudas porque ya se nos amontonaron pero la primera va a ser María Rebeca me mandó con tu ayuda no, no hay sí hay, sí hay dame mi besito ven ven sí a María Rebeca es la consentida de mujeres de mujeres saluda a mi corjeta mi corjeta ¿cómo estás? a la niña a la niña a la niña es la pura fiesta y empiecen a reservar porque en diciembre se nos atasca bendito sea Dios qué bueno es que en Coyoacán siempre hay una fila no hombre se pone como la de las tortillas pero cañón y más más pues ya quedaron las ayudas y pues ahora sí que pues hay que llegar las vas a partir o qué le es sabaduría es sabaduría la de San Ángel ya me está empezando a carrerear le voy a pedir a mi productor que me dé una hora porque acá me carrerea y me pone nervioso quiero una hora me alcanzará quiero mi programa quiere su programa se lo voy a pedir a los reyes una cartita a los reyes pasen la razón pásate para allá pásate para allá en el nombre de la serie a ver ¿cuál es la? esta de acá si no vio bien la receta señora puede meterse al canal de YouTube ahí en a las 9 WTV ahí viene la sección de cocina y puede ver cómo hicimos cuáles son los ingredientes para hacer esta edición es la ayuda que nos trajo Marcela y Jorge de la BIPO que tienen que con un huevito estrellado con chorizo con lo que quieran visítenos en el mercado del Carmen Coyoacán Malitzin 199 vamos a ver ponle salsita salsita de chocano ya le puse no, si tiene salsa ya le puso así es un chilote está bueno los chapulines se los debo se los debo debemos de confesar con el áncer le olvidan las cosas las prisas que ya nos vamos a ir visítenos regístrense para los premios abren registren i y i y y y y y y y y i i y i